hola queridos bienvenidos a mi canal de youtube hoy estoy aquí para compartirles lo que esto lo que está pasando a mí como llevo casi 8 años en méxico estoy cambiando poco a poco como mexicana costumbres mexicanos y lo que yo hago todo aunque no estoy dando cuenta poco a poco yo estaba cambiando y yo estaba haciendo la lista para hacer el vídeo y hay varias cosas y ahorita les cuento qué es voy a empezar en corea no es tan común tomar algo mientras comiendo y normalmente toma solo agua si come comida coreana sí claro si come algún espagueti o tacos si lleva cerveza o algunos refrescos no pero en corea no es tan común tomar algo mientras comiendo solo antes de comer toma un poco de agua y hasta que termine la comida toma poco de agua porque creemos que tomar mucha agua eso puede molestar para hacer digestión bien después de llegar en méxico ya estoy muy acostumbrado tomar agua de sabor agua de horchata refresco y mientras estaba comiendo de repente un día no manches estoy tomando muchas aguas de sabor especialmente y hasta cuando vaya a corea estoy buscando algo no solo agua siempre jugo quiero tomar y agua de sabor quiero tomar pero en corea no es tan fácil encontrar agua de sabor porque no existe si existe refresco o jugo pero agua de sabor no existe entonces entonces en corea me siento no manches tengo huequito que tengo que llenar y eso es agua de sabor y poco a poco si estoy acostumbrando costumbre de méxico estoy dando cuenta que si estoy cambiando mi estilo de la moda también está cambiando mucho como estoy comprando las ropas en méxico claro si hay más flores color más llamativo porque eso me gusta siempre me ha gustado de hecho pero en corea en la moda es más como básico no usan muchos colores blanco navy beige negro muy muy plain muy plain y cuando yo vaya a corea claro si llevo las ropas que compro en méxico no y siempre mi ropa es llamativo color llamativo y muchos flores porque me gusta mucho y mis amigos a veces me ven porque si es muy diferente tal vez por eso estoy dando cuenta hasta la moda está cambiando porque antes si claro compraban las ropas en corea más básico eso era bonito pero como viviendo aquí no sé tal vez clima mes me está cambiando ambiente me está cambiando me gusta más color llamativo rojo rosa y flores no me gusta tanto como color negro y estoy cambiando mucho eso y aparte como les dije en algunos vídeos míos que en corea es muy común usar shorts y no es nada llamativo no es no es nada sensual es muy normal pero aquí en méxico no al contrario en méxico si es más común mostrar arriba no un poquito como les dije si estoy comprando las ropas en méxico si tengo varias ropas que que es más estilo mexicano y algunos mis amigos me dijeron en méxico ponen la ropa así viendo mi ropa mostrando un poquito arriba y también estoy dando cuenta estoy cambiando poco a poco como una mexicana en corea no es tan común usar mano cuando habla y tampoco no como no hay mucha expresión en la cara pero ya poco a poco viviendo en méxico yo también uso mucho mi mano porque cualquier momento tengo que agarrar mis amigos y abra para abrazar no sé siempre estoy alerta mis manos pero en corea no es nada común usar mano mientras hablando y ahorita sí también estoy usando mucho mi mano para explicarles para hablarles para para mostrar mi emoción y estoy pensando a poco a estoy cambiando como una mexicana en corea también si hay cultura de después de tomar mucho con amigos va a un lugar para bajar su cruda y en corea normalmente eso sopa caliente picante como a las 5 de la mañana 4 de la mañana yo iba con mis amigos para comer ese sopa y nos ayudaba y después ir a dormir no pero aquí en méxico si es muy común después de tomar mucho ir a taquería para echar muchos muchos tacos no y como ya estoy muy acostumbrado ir a taquería con mis amigos para bajar la cruda ya en hasta cuando vaya en corea me siento no manches necesito un taco con salsa picante para bajar mi cruda aquí en méxico es muy fácil de ver después de salir al bar como madrugada 1 de la mañana 3 de la mañana taquería siempre está lleno 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 la con la gente me siento como si fuera 3 de la tarde mucha gente bajando su cruda y todavía hablando y todavía tomando cerveza y ya estoy acostumbrado de eso en corea usa toalla chiquita lo que usa en méxico sólo para secar a mano ese tamaño es lo que usa en corea después de bañar esto estaba pensando porque en corea usar a toalla chiquita porque tengo dos teorías porque en corea como no está tan común salir solo con toalla del baño porque normalmente pone toda la ropa se seca y toda la ropa y sale del baño entonces no necesita cubrir el cuerpo y no se no necesita toalla grande por eso en corea creo no está usando toalla grande y aparte como los coreanos no tienen tanto pelo no necesita secar tanto porque una pasadita se seca todo por eso no lo necesita y ahorita estoy usando toalla grande lo que están utilizando normalmente es esta no ni 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 siquiera entra en la cámara porque está muy grande y eso cubre el cuerpo ahorita yo también ya salgo solo con toalla a veces pero si todavía pone pongo la ropa antes de salir del baño pero si ya estoy usando toalla grande en lugar de chiquito en mis dos vídeos anteriores yo les dije que hay me siento los mexicanos ahora menos aunque gane igual un mexicano un coreano aquí si ahora menos porque le gusta gastar a mí también si me gusta gastar al final si nosotros estamos trabajando duro para gastar no para sentir feliz después de la universidad yo empecé a trabajar aquí en méxico no en corea por eso yo no estoy acostumbrado primero a ahorrar y resto gastar como mis amigos coreanos al contrario primero gasto con mis amigos mexicanos y lo que sobra si ahora y cuando vaya a corea hablo con mis amigos coreanos y mis amigos algunos así ahorraron tanto ahorraron tanto y me siento no manches ellos ahorraron tanto y yo no yo nada pero al final si me siento feliz normalmente no sé a viajar y también disfrutar con mis amigos porque si para ahorrar están bien feliz para futuro pero ahorita también quiero sentir feliz porque por eso gasto en corea es muy común antes de casarse ahora cierta cantidad y después con ese dinero llenan la casa y pagan la renta y todo por eso mis amigos así están ahorrando y yo no tanto y por eso pienso que hay no es mi costumbre está siendo más mexicano que coreano y eso me di cuenta como las costumbres poco a poco cambia es muy difícil de notar lo que yo tenía costumbres de corea poco a poco estaba cambiando sin darme cuenta en corea hay un dicho no saber que se moja la ropa por la llovizna ese significa que aunque sea un hecho muy muy pequeño se hace grandes y sigue ocurriendo y eso me pasó exactamente lo mismo a mí porque como poco a poco costumbres mexicanos estaba llegando a mí estaba conviviendo con este costumbres no estaba dando cuenta pero ya acumulando acumulándolo después de ocho años estoy dando cuenta varias cosas méxico me ha cambiado por eso ya me extraño mucho cuando vaya a corea como sale mi costumbre lo que estoy haciendo en méxico y eso me da mucha mucha interés y también mucha risa porque cada vez más estoy siendo mexicana y también hasta mis amigos me dicen y mi familia también me dicen eso es muy muy interesante y por eso quería compartirles espero les gustó mi vídeo si todavía no son familiares y un cita suscríbense para no perder mi siguiente vídeo muchas gracias y yo hoy la frase coreana sería me llamo de entre me llamo ta 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 y eso dice jee irumun sujeong imida jee irumun sujeong imida en lugar de sujeong hay que poner su nombre jee irumun sujeong imida jee irumun sujeong imida estoy segura que aparte de que lo que yo les he mencionado hay muchas cosas hay muchos acostumbres que he cambiado de corea a méxico como les dije antes es muy interesante porque costumbres depende de la cultura depende del país si hay no viviendo en corea es muy difícil ver que hace cosas sería muy raro hacer en otro país porque como es muy normal en corea es muy difícil notar pero ya fuera de corea hay muchos costumbres eso solo hacen los coreanos por eso me siento cada vez estoy aprendiendo más cosas hasta costumbres porque costumbres cada país es diferente y es algo muy interesante notar y acumulando este costumbre 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 creo siendo una mexicana una coreana una japonesa una china y una una italiana y me gusta mucho aprender costumbres mexicanos